Estoy acá en uno de los consultorios con el doctor Ramiro Mancilla para que nos pase el parte médico, ya que él estuvo también en la Ciudad de Niloacatepa. Bien. Chicos, está con varios problemas el personal últimamente, ¿no? Sí, a varios nos ha pasado, ¿no? Se nos corta la comunicación y demás. Bueno, vamos a tratar de establecer enseguida el contacto allí con Claudia. Dale, Lur. ¿Querés renovar tu hogar? En Mueblería Fusinato encontrarás lo que buscás. Juegos de dormitorios, de living y de comedor elaborados en madera maciza, colchones piero y otras marcas, muebles de oficina Tempo, placares de Guatambú a medida. Mueblería Fusinato te espera en su lugar tradicional Belgrano 1745. ¿Recuperamos el contacto, Claudia? Sí, acá estoy, Daniela, ahí se pasa. Bueno. ¿Qué tal, Daniela? Buen día. Ramiro, buen día. Bueno, para que nos cuente, ¿cuál es el estado de salud de esta chica? Bueno, la paciente en este momento está en terapia intensiva, después de la cirugía intervenida quirúrgicamente. La cirugía empezó a las 9 de la mañana y ya acaba de finalizar. Tenía tres heridas graves por arma blanca, distintas heridas penetrantes. La principal era una lesión a nivel de la aorta, la que se pudo reparar. La aorta es la principal arteria del cuerpo. Sí, sí, por supuesto. Después tenía una lesión a nivel del estómago y otra en el hígado. En total tres lesiones y la más grave, por supuesto, es la de la aorta, que es la que se pudo reparar en forma satisfactoria. Y el resto de las lesiones también, por supuesto, pero la que la pone en riesgo de vida era la lesión vascular. Son las lesiones que siempre provocan el peor final para los pacientes. Así que, bueno, en este caso, la cirugía se pudo realizar en forma satisfactoria y en este momento está en terapia intensiva y recuperándose esto. Doctor, ¿qué tipo de arma, obviamente es una arma blanca, pero digo, por la profundidad, ¿ustedes pueden determinar si se trata de... No, no, no. La verdad que no. Sí, obviamente, se compone dos cosas. Una es el arma utilizada y la otra es la fuerza que se le aplica. Exacto, exacto. Evidentemente, acá hay una conjunción de cosas. Yo creo que la mayor preponderancia siempre es la fuerza con que se dan los impactos, digamos, porque es lo que determina la profundidad. ¿Pudo haber intentado una defensa la joven por algunas de las heridas que tiene? Sí, tiene una lesión en el antebrazo, así que ya suponemos que puede ser una lesión de defensa. Sí, probablemente. Pero bueno, o sea, la parte, todo lo que excede a lo médico lo desconocemos, Danilo. No te puedo dar realmente información. ¿Va a seguir alojada allí en la sala de cohesión? Sí, por supuesto. Va a seguir en terapia intensiva. En este momento está con requerimientos de alta complejidad. Bueno, es una paciente crítica y si bien desde el punto de vista quirúrgico nos hemos quedado satisfechos con el tratamiento que se hizo. Bueno, son pacientes que han perdido gran volumen de sangre, hay que reponer la sangre perdida. Eso genera un montón de procesos fisiológicos que la llevan a un estado crítico. Y bueno, es la etapa... Si bien la cirugía es una etapa importante, la rehabilitación del paciente, este tipo de pacientes, también es una etapa muy, muy importante. Tampoco uno puede descartar que no requiera nuevas intervenciones quirúrgicas. La primera cirugía siempre se le llama una de control de daños, que es reparar las lesiones y sobre todo las lesiones que ponen riesgo de vida, porque si no, no te podés ir al quirófano. Claro. Nosotros no fuimos al quirófano con la satisfacción de haber reparado todas las lesiones que fueron realizadas por esta persona. Doctor, muchas gracias por el contacto. Un abrazo. El doctor Nomiro Mancilla, el jefe de guardia del hospital Nino Piñeiro, obviamente uno de los cirujanos también que tiene el equipo médico del hospital, que intervino junto al doctor Cuaroni a la joven que fue apuñalada esta mañana. Bueno, y obviamente lo que Mancilla también dice es que no deja de ser un estado grave, o sea, delicado por las heridas. Obviamente hay un proceso y una intervención quirúrgica. Médicamente ya se ha hecho todo, por lo menos lo que el médico acaba de decir recién. Bueno, obviamente aquí habrá que aguardar la evolución de la joven, ¿no, Claudia? Sí, por supuesto. Como dijo el doctor, ¿no? Esperar más o menos entre 48 horas para ver cómo sigue su evolución, ¿no? De estabilizarla. A ver, dijo Mancilla que le repararon la vena principal, ¿no? Sí, sí, sí. Fue una herida que estuvo a centímetros también de que esta chica no pasó a mayores, ¿no? Exactamente. Eso es muy importante. Y uno mira también la proximidad del ataque, ¿no? O sea, prácticamente frontal, porque digo, pensan en la altura del aorta, el abdomen, ¿no? Sí, sí, claro. El antebrazo por el intento de defensa, tremendo, ¿eh? Sí, tremendo. Estamos hablando de tres heridas importantes, ¿sí? Y, como dijo el doctor, esa del antebrazo seguramente ella se quiso defender, ¿no? Pero te digo que, bueno, llevó varias horas de cirugía donde los médicos, hay que destacar a los médicos como estuvieron, ¿no? Trabajando con esta chica. ¿Algo más desde ahí? Por ahora nada más, Dani, porque la familia está, tenemos que decir que están esperando que la acomoden lo que es en terapia, ¿sí? Ese es el último dato que tenemos. Acá hay familiares, por supuesto, esperando acá afuera para ver si la pueden ver o no, que me parecería que no porque recién sale, ¿no? De una cirugía muy importante. Así que, bueno, vamos a ver si podemos hablar con algún familiar. Bien, aguardamos ese contacto desde ahí, ¿eh? Perfecto. Gracias, Claudia. Muy bien, hasta luego. Así nuestro móvil sigue trabajando en el hospital. Acabamos de hablar con el médico que operó a esta joven en la mañana de hoy. Vamos a las noticias. Desde cualquier lugar.